El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se ha reunido con los cancilleres de China, Corea del Sur y Japón en Tokio. Abe destacó que la producción total de los tres países vecinos de Asia representa alrededor de un quinto de la economía global y añadió que la cooperación es un factor crucial. Abe expresó su deseo de que la reunión haya en el camino para futuras conversaciones entre los tres líderes a finales de este año. Además, señaló que Japón está interesado en establecer mejores relaciones con China a largo plazo. El primer ministro de Japón indicó que espera trabajar con Beijing para fortalecer la confianza, mejorar el diálogo y controlar las diferencias. Abe añadió que la próxima cumbre del G20 es muy importante para el desarrollo de la economía mundial y Japón apoyará a China en su organización. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, destacó que se debe fortalecer la cooperación trilateral en materia política, comercio, cultura y desarrollo sostenible. Wang destacó que se necesitan mayores esfuerzos para promover la paz y el desarrollo regionales. CCDB en Español ¡Gracias! CCDB en Español CCDB en Español ¡Gracias! ¡Gracias!